Bienvenidos amigos de Perú 21 TV, mi nombre es Oscar Quispe. Terremoto en la policía. Vamos a full pantalla con la portada de Perú 21 de este miércoles 16 de agosto. Increíble, actuales jefes de la región Lima y Callao sindicados por la Fiscalía de la Nación por pagar coimas a Pedro Castillo para ascender. ¿Por qué siguen en sus puestos? Estamos hablando del general Roger Pérez y del general Jorge Castillo, quienes están en la portada de Perú 21. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cuál ha sido el reportaje de Perú 21 que ha arremesido no solo a la Comandancia General de la PNP, sino también al Ministerio del Interior? Pues bien, Perú 21 dio cuenta, tuvo acceso a la denuncia constitucional de la fiscal Patricia Benavides. La denuncia va contra el presidente golpista Pedro Castillo y su ministro de defensa, el señor Walter Ayala. Pero en el desarrollo de la denuncia, que nosotros la tenemos completa, se habla de las injerencias en el proceso de ascensos 2021 de la Policía Nacional. Y Patricia Benavides concluye, después de su investigación, de que Pedro Castillo recibió donativos. Los donativos, dice ella, pero todos sabemos que esos donativos son coimas, para que precisamente un grupo de generales o un grupo de oficiales que en ese momento, en el 2021, tenían el grado de coronel, puedan convertirse en generales en el 2022. La Fiscalía de la Nación habla de 10 generales. Ocho de ellos ya están arrinconados, ya están en el rincón de la institución, por diferentes trabajos que ha venido haciendo el equipo especial que dirige la fiscal Marita Barreto. Pero saltaron dos nuevos nombres, que son de los personajes que estábamos viendo en la portada. Ellos son Roger Pérez Figueroa, actual jefe de la región Lima, y Jorge Castillo Vargas, actual jefe de la región Callao. ¿Qué es lo que dice Benavides sobre ellos dos y otros ocho generales más? Y es que los ubica en un esquema de coimas, para lograr el ascenso en 2021, cuando los mencionados aceptaban el grado de coronel. Cito textual. Dichos oficiales habrían realizado donativos económicos a favor del entonces presidente de la República, Pedro Castillo, tanto de manera directa como a través de terceros por sumas que oscilarían entre 20.000 y 40.000 dólares americanos, cada uno, las que eran entregadas a través del presunto cajero de la organización criminal, el suboficial Jorge Tarrillo. Eso dice la fiscal de la nación. ¿Jorge Tarrillo quién era? Jorge Tarrillo era el chaleco de Pedro Castillo, era su agente favorito de seguridad de Pedro Castillo, pero ahora sabemos que también era el cajero del golpista. ¿Qué es lo que sostiene la fiscalía de la nación también? Que estos personajes, vamos a ver una infografía que nosotros ya habíamos preparado en agosto de 2022. ¿Por qué? Porque hay cuatro oficiales de los diez que ascienden que son enviados a zonas de frontera, zonas estratégicas para la organización criminal, para los intereses de la organización de Pedro Castillo. Eso dice la fiscal de la nación. Y ellos son Nicacio Zapata, que fue designado el 8 de febrero como jefe del Frente Policial Tumbes, Enrique Goicochea Chunga, que el 8 de febrero también del año pasado fue designado jefe de la macro región Ucayali, frontera con Brasil, y también del general Manuel Rivera López, quien lo mandaron a la macro región Tacna Moquegua. Y por supuesto también el mismo Jorge Luis Castillo Vargas, quien primero estuvo en Cajamarca, frontera con Ecuador, y luego pasó a la región policial Callao. Y también, por otro lado, Roger Pérez Figueroa fue enviado a la Dirección de Inteligencia de la Policía, y luego a la región policial Lima. Desde distintos sectores del Congreso se han pronunciado, pero quiero destacar el tuit de la Comisión de Defensa, en voz de su nueva presidenta, la congresista Patricia Chirinos. Vamos a full pantalla, con el tuit de Patricia Chirinos, pues ella publica la portada de Perú 21, y dice que ante lo revelado por la Fiscalía de la Nación en su denuncia constitucional contra el golpista por el caso Ascensos, PNP y Fuerzas Armadas, el ministro del Interior tiene la obligación de retirar inmediatamente a los generales involucrados en la organización criminal liderada por Castillo. La institucionalidad de la policía no puede verse afectada por el accionar de malos elementos. ¿Qué es lo que va a hacer el Ministerio del Interior ahora que conoce esta información? Pues nosotros sabemos que ya desde el lunes la conocían y venían analizando. ¿Qué es lo que va a hacer? El Congreso ya recibió esta denuncia también el lunes. La Comisión de Defensa anuncia que el ministro tendría que ir el 28 de agosto al Congreso para responder algunas cuestiones que también tienen que ver con este tema de la policía de orden y seguridad. Pero hasta ahora no hay una respuesta clara. Nosotros no estamos pidiendo que se salten los debidos procesos, de que sean retirados, no. Simplemente acá lo que Perú 21 quiere como medio de comunicación que le interesa la idoneidad en las instituciones del Estado y más en la Policía Nacional del Perú, que es una institución tutelar del Estado peruano. Es que las personas que están al mando, las personas que tienen el timón de esa institución sean personas probas, con una ética demostrada, que no tengan ningún cuestionamiento, mucho menos un cuestionamiento como el que hace la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides. ¿Qué están esperando en el Mininter? ¿Qué está esperando la Comandancia General de la Policía? Nosotros estaremos atentos, claro, a lo que suceda. Pero usted también lo puede estar en nuestra página web www.peru21.pe actualizando las noticias minuto a minuto. Y por supuesto en la edición impresa de Perú 21 de este jueves y no se olvide también de leer Perú 21 a través de ePaper.peru21.pe porque es completamente gratis. Pues bien, nosotros nos despedimos. Hasta una próxima oportunidad. Permiso.